Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo les voy a hablar sobre las fechas importantes que ustedes deben de saber a la hora de contratar una tarjeta de crédito, las fechas importantes que tiene una tarjeta de crédito y para eso les preparé esta presentación para que lo veamos y para que sea más visible, para que se pueda entender mejor. Bueno, las tarjetas de crédito tienen tres fechas importantes. La primera es la anualidad. La anualidad es la fecha en donde se genera la comisión por el servicio financiero y por garantizar el funcionamiento de la tarjeta por parte de la institución financiera. ¿Qué significa esto? Significa que la anualidad es lo que te cobra el banco por garantizar que funcione. Imagina que tú el día de hoy solicitas tu tarjeta de crédito, ya pagaste tu anualidad y dices voy a ir a un Oxxo, es domingo y es a medianoche. Vas a un Oxxo que abre 24 horas. Bueno, la comisión garantiza que no importa la hora a la que tú vayas a ese Oxxo, esa tarjeta va a funcionar. No importa si es domingo, no importa si es muy tarde, no importa la hora que tú utilices tu tarjeta. Tu tarjeta va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú estás pagando una anualidad que va a garantizar que el servicio financiero se lleve a cabo. Por eso dice aquí la anualidad es la fecha en donde se genera la comisión por el servicio financiero y garantiza el funcionamiento de la tarjeta por parte de la institución financiera. La institución se va a encargar de que esa tarjeta funcione a todo momento cuando tú lo necesites. Y dice la anualidad, como su nombre lo indica, es una fecha anual y equivale al día en que se activó la tarjeta por primera vez. Esto quiere decir que cuando tú contratas una tarjeta nueva, cuando tú activas tu tarjeta por primera vez, entonces en ese momento se va a generar tu anualidad. Se va a generar esa comisión y vas a tener que pagar esa anualidad. Por eso es que en el primer estado de cuenta te llega ese cobro por anualidad, ¿no? Te llega esa comisión que tú debes de pagar. Imaginemos que es julio de 2023 y que tú acabas de contratar tu tarjeta y ya te la autorizaron. Imaginemos que tú activas tu tarjeta el primero de julio. Bueno, pues ese mismo primero de julio se te va a generar la comisión. Ya vas a estar obligado a pagar la comisión. Y entonces, al momento de que tú pagas tu anualidad, ya no tienes que hacer ningún pago extra, sino que en julio del 2024, el mismo primero de julio, se te va a generar nuevamente esa anualidad. Vas a tener que estar pagando tu anualidad una vez al año, el mismo día que realizaste la activación. Bueno, no el mismo día. Se va a generar el mismo día que realizaste tu activación. Entonces, por eso se llama anualidad, porque es un pago anual. Es un pago que se realiza cada año. Esta es la primer fecha importante que tiene una tarjeta de crédito. Hoy en día hay muchas tarjetas que ya no cobran anualidad. Por ejemplo, la NU, la tarjeta de iBanco, la Rapicar, no te cobran anualidad. Hay otras como la tarjeta HSBC, la HSBC 2NOW de HSBC, que te piden que no te cobran una anualidad, pero te dicen, mira, si no quieres pagar un gasto de administración, entonces tienes que realizar una compra mensual obligatoria de un monto tal, ¿no? Y ya te dicen 100 pesos, un peso, 200 pesos. Esa es como que la nueva anualidad que se está queriendo cobrar, pero en el momento ya, pero ya hay muchas tarjetas que no te cobran ni te obligan a realizar una compra mensual. Vamos ahora sí a pasar con la siguiente fecha importante de las tarjetas de crédito. Es la fecha de corte. Estas fechas que vamos a ver ahorita sí son muy importantes. De hecho, es hasta recomendable que las anoten en un calendario o que las tengan siempre presente, porque la fecha de corte siempre es el mismo día de todos los meses. Siempre se va a realizar el corte de tu tarjeta el mismo día en todos los meses. Es una fecha mensual. Dice, la fecha de corte es un día en el mes, o sea, una fecha mensual, en donde el banco realiza el recuento de los gastos y pagos que realizaste a tu tarjeta. Con base en el recuento se determina si hay saldo a favor o saldo a pagar. ¿Qué significa esto que acabamos de ver? Bueno, significa que durante todo un mes, aquí se los pongo como un ejemplo con puntitos verdes, imaginemos que tú empiezas a utilizar tu tarjeta de crédito aquí el primero de julio, ¿no? Todas las compras que tú realices ese primero en julio, por ejemplo, las estoy poniendo aquí con unos puntitos verdes, se van a ir acumulando. Imagina que hiciste una compra de 100 pesos aquí, otra compra de 100 pesos aquí y otra compra de 100 pesos aquí, ¿no? En todo este tiempo, imaginemos que esto es, por así decirlo, un mes, ¿no? En esa fecha de corte que tú ya debes de saber porque esa fecha viene en tu contrato, entonces tú todas las compras que realizaste en este tiempo se van a generar aquí, se van a contabilizar aquí. Imagina igual que aquí, el día de aquí, hiciste un pago a tu tarjeta de 100 pesos, ¿no? Entonces al momento de que se realice el corte, se van a contabilizar los movimientos. Como hiciste tres compras de 100 pesos, pues vas a deber 300 pesos, pero como pagaste 100 pesos aquí, entonces solamente vas a deber 200 pesos. Entonces aquí se va a generar tu estado de cuenta y te va a decir cuánto es lo que tienes que pagar. También te puede decir si tu cuenta está en cero, o sea, si no hiciste movimientos, o te va a decir si tienes saldo a favor, ¿no? Y esto es lo que es la fecha de corte, es una fecha muy importante que debes de conocer para tener en control tu tarjeta de crédito. Y por último, la otra fecha importante de la tarjeta de crédito es la fecha de pago. La fecha de pago es un día en el mes, también es un día cada mes, todos los meses va a haber una fecha de pago en la que se debe realizar el pago de tu tarjeta. Esta es la fecha en la que tú debes de pagar. Tú debes de pagar lo que compraste en el mes anterior, dice. Puedes realizar el pago mínimo, pago parcial o total. Les voy a hacer otro video hablándoles sobre estos tres tipos de pago. Ese video, espérenlo para la próxima semana, el viernes. Esta fecha generalmente es 20 días después de la fecha de corte. Esta fecha, como tal, antes, bueno, las tarjetas bancarias sí te ofrecen 20 días para que puedas pagar después de tu fecha de corte, que es la fecha que ya vimos aquí, ¿no? La fecha de la que ya hablamos, fecha de corte. Algunos bancos, bueno, algunas tarjetas vintage no te dan 20 días, como dice aquí, ¿no? Solamente te dan 10 días, hay otros que te dan 15 días, pero esta fecha es generalmente la más conocida porque es la que te dan las tarjetas de crédito bancarias, las tarjetas que emiten los bancos, que es de 20 días después de la fecha de corte. Por eso mismo aquí puse puntitos rojos, porque imaginemos que aquí fue tu fecha de corte, entonces empiezan a correr esos 20 días de tu fecha de pago. Esos 20 días. Tú puedes pagar aquí un día después de tu fecha de corte, puedes pagar dos días después, no importa cuándo pagues, siempre y cuando sea después de tu fecha de corte. Ahora vamos a verlo en el calendario aquí. Aquí, por ejemplo, imaginemos que continúan esos 20 días generándose y tú no importa el día que tú pagues, porque tú tienes hasta esa fecha en el calendario en donde está tu fecha de pago. Tú puedes pagar hasta esa fecha. Yo no recomiendo que paguen el mero día de la fecha de corte porque puede pasar algo con tu pago. Por ejemplo, imaginemos que no está funcionando SPAY, imaginemos que el banco tarda 48 horas en registrar tu pago, imaginemos que estás pagando a número de tarjeta. Cuando tú pagas a número de tarjeta, tarda más en verse reflejada la operación. Por eso yo siempre recomiendo que se paguen 48 horas antes de realizar el de que sea la fecha de pago, como lo podemos ver aquí. Entonces esos esos circulitos rojos son los días que tienes para pagar. Tú vas a tener a partir de tu fecha de corte que tenemos aquí 20 días para poder pagar. Esa fecha, como siempre, siempre va a estar. Siempre va a ser el mismo día, 20 días después. O si es una tarjeta Fintech, puede ser que a lo mejor sean 10 días, a lo mejor sean 15 días, pero por lo general son 20 días. Estas son las tres fechas de pago importantes en una tarjeta de crédito. Es importante que sepas que tienes que pagar anualidad, si tu tarjeta tiene anualidad, que tienes que tener presente cuándo es tu fecha de corte. ¿Por qué? Porque si tienes presente cuánto es tu fecha de corte, puedes financiarte hasta 50 días gratis. Ese video también lo voy a hacer a lo mejor dentro de dos semanas, el viernes. Espérenlo también. Espero haya quedado claro este video. Espero me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Recuerden suscribirse a este canal y es gratis.